Y ahora sí, para cerrar esta emotiva actuación de los hermanos Castro ¡El divorcio! ¡El divorcio! ¡El divorcio! Todo el grito de mí, y que son puras mentiras, que hoy no se aparentan, y mañana llorarán. Pero si te diré, que como yo te amo, ay, tu única hijo me entrarás. Hoy me toca sufrir esa amargura, pero mañana será un ruido. Pero si te diré, que como yo te amo, ay, tu única hijo me entrarás. Hoy me toca sufrir esa amargura, te doy muy lejos, y mañana llorarán. Divorcio te pides, divorcio te daré. ¡Vamos ahí! Si me casé con ti, fue porque te amaba, con todo mi ser. Pero tú siempre tan falto, mentiroso, me engañaste con mi mejor amiga. Que me vienes a llorar, tu desventura, tu venido, yo no quiero dar contigo, si me casé con ti, fue porque te amaba, con todo mi ser. Que me has hecho mujer, llenándome de tristezas, y despreciando, el amor que te di. Y lo que te han dicho de mí, y que son puras mentiras, que hoy no se aparentan, y mañana llorarán. Pero si te diré, que como yo te amaba, ay, tu única hijo me entrarás. Hoy me toca sufrir esa amargura, hoy me toca sufrir esa amargura, me voy muy lejos, y mañana llorarán. Será un nuevo amanecer, será un nuevo amanecer.